Estamos con Mauricio Pellegrino, el técnico del Alavés. Buenas tardes, enhorabuena. Hola, gracias. Victoria, trabajada en la que habéis sido muy superiores al Villarreal, sobre todo en la primera mitad. Sí, sí, un rival muy difícil. La verdad que nos ha salido una primera parte muy buena, de la mejor que hemos hecho en este año y, bueno, hemos tenido la certeza de convertir y, bueno, por la segunda parte aguantamos más porque ellos ya habían metido tanta gente arriba que no estaban ganando espacio por dentro, pero, bueno, muy contentos porque, bueno, en casa no podemos por ahí tener los puntos que hemos hecho en muchos partidos y, bueno, fuera, la verdad que estamos haciendo una temporada muy buena. Tercera victoria a domicilio, primer equipo esta temporada que se lleva los tres puntos aquí en el Madrigal. ¿Qué estáis haciendo también fuera de casa para tener estos registros? Sobre todo el trabajo de los chicos, que trabajan mucho y que tratamos de hacer lo mismo en casa que fuera y, bueno, y hemos tenido esa certeza, ¿no?, de cara a gol que no hemos tenido en casa. ¿Esperabais un Villarreal más agresivo hoy, más intenso? Bueno, jugaron jueves ellos también. Eso, con el correr de los partidos se va sintiendo, pero me tengo que quedar con lo que hicimos nosotros, ¿no?, que el equipo estuvo muy fuerte, ha sabido también jugar bien con balón, hemos encontrado los espacios y jugar en este campo no es nada sencillo. Me imagino que ahora os instaláis en el centro de la tabla, o más tranquilidad para afrontar esos partidos en Liga el próximo Telas Palmas. Sí, nuestros objetivos son de rendimiento y sabemos que van a ser difícil, pero, bueno, cada partido es un aprendizaje para nosotros y esperemos que podamos seguir mejorando. Mucha suerte, gracias.